Música Permiso me voy pidiendo al dueño de este aposento para cantar los versos de la puerta para adentro Música Aurelia le dice, orasmo, no me gusta padrinar porque luego te emborrachas y te tengo que cargar Música Se los vuelvo a referir, permiso de este borlote para empezar a cantar los versos de lenguajolote para todos los presentes un saludo en especial para ponernos contentos hay cerveza y mezcal Buenas noches señor padrino le traemos su bajolote no porque lo ve chiquito piensa que es un usopilote por lo que yo estoy mirando vino mucha gente fina lástima que no está presente Carlos junto con Magrina ahora que yo estoy cantando los versos de lenguajolote lástima no está presente mi amigo el Charly el Pujote las mujeres de los Cortanes son como la hierbabuena son como la hierbabuena arriba tienen la fama y abajo la cosa buena y la compadre está atendida y la compadre está atendida va arriba y no abajo Don Beto se fue al cerro y le trajo y le trajo y le trajo un huiclacoche ay que guerra le dio a Comita con su pájaro en la noche y la mamá de Carlita es como la chilindrina y la mamá de Carlita es como la chilindrina para que quise la madrina Traemos deña yocote Hay que nos invita el mole Cuando mate al guajolote Macrina era chiquita Se dio un fuerte resbalón Ahora que ella está grandota Se tropezó con un panzón La tía le dijo a Carlita Tu papá está bien guapo Pero él no está presente Está tu tío Beto Sapo El señor finado Esteban Ya descansa en el panteón Pero la neta Carlita Lo llevó en el corazón De Oaxaca a Monterrey Voy viajando en el camión Por el temblor o por el sismo No está presente Don Simón Que flojote es el papá Es el que debe estar primero Que tan coda es la abuela Que ya no tiene dinero Don Erasmo y Doña Oralia Eran como Tortolita Ahora que ya están casados Son padrinos de Carlita Matrina quiso ser monja Y eligió ser dama de enero Le pidió un favor a Carlos Dice que no tiene dinero Ya me voy, ya me despido Ya me voy para mi rancho No vaya a hacer bien la casa Lo esté disfrutando el Sancho Qué triste está Carlita Por su abuela marciana Ella no se encuentra aquí Mejor le toquemos una diana Fuerte fuerte el aplauso Hoy así es como hacemos la entrega Y presento a los padrinos Together metra falso Muchas gracias Amén Bend thema Lo로 de quérrimos Y imáidis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.